Cultura y todo para que sepas qué hay que hacer con Yoso Melier, Grecia Guerrero. Hola Grecia, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz año aquí Grecia como el país, guerra como el estado desde 104.3 FM en Los Mochis, amigo, muy feliz. ¿Qué tal el año nuevo? ¿Qué tal el Día de Reyes? Muy bonito, la semana pasada no pudimos verlos por obvias razones, pero hoy estamos con todo y por esa misma razón les traje aquí muy buena información de qué hay que hacer. Qué bueno, gracias por acompañarnos y pues justamente pues muy contentos, ¿no? A pesar de todo lo que hemos vivido y esperando que venga mejor este 2023, este 2023 para todos. Esperemos que se logren todos los objetivos, todas las metas que nos hemos puesto, ¿verdad? Así es, así es. Y precisamente hablando de todo eso, de los propósitos cumplidos, del esfuerzo, hoy les quiero platicar en este primer bloque que el día martes en el Diario Oficial de la Federación salió ya oficialmente el Día del Vino Mexicano. ¿Y por qué ligo este tema? Porque ha sido el trabajo de más de 20 años de provino, de muchas diferentes asociaciones que producen vino en México y por fin, por parte del gobierno se reconoce como un día nacional que quedó como el día 7 de octubre. Así que el próximo 7 de octubre hay que estar bien al pendiente para celebrar el Día del Vino Mexicano. Y lo que me lleva a pensar en eso, ¿no? El que persevera alcanza, ¿no? Las metas, todo lo que han hecho a lo largo de estos años para promover tanto la cultura del vino en México. Así es, totalmente, y me parece que se ha hecho, como dices, en varios estados un gran esfuerzo, ¿verdad? Porque muchos ubicamos a la baja, pero también hay otros estados, ¿no? Claro, o sea, prácticamente México es un país productor. Más de la mitad de los estados del país producen vino. Entonces, eso es súper importante. Tenemos ubicado Valle Guadalupe, el Valle de Parras, el Valle de Colón acá en Querétaro, pero hay muchísimos estados que ya son productores, y es un gran trabajo de los agricultores, viticultores, enólogos, etcétera. Y es lo que quiero platicarles en cuanto a que las metas se pueden alcanzar. Y les trae una súper dinámica. Efectivamente. Adelante, te escuchamos. Pues mira, prácticamente muchos hemos escuchado sobre el Vision Board o tablero de visión, ¿no? Que son estas como recortes que uno agarra, hace su collage, y le va dando forma a las metas que tienes por este año, ¿no? Entonces, habiendo iniciado un 2023 con muchísima actividad, que ya las calles están reactivas, que en tu casa tienes alguna cartulina de tu hijo, que tienes revistas, que tienes algo, o a lo mejor hasta en cambio, en aplicaciones en línea, si lo quieres traer en tu teléfono, puedes hacer estos tableros de visión que te permiten poder visualizar precisamente cuál es la meta que quieres cumplir. Yo, por ejemplo, por acá puse, pues, mi bebé, puse siguiendo preparándome para el tema de los vinos, cocina, puse flores, el buen vivir, abro una champaña, cosas que a mí me motivan, porque ese tablero de visión lo tienes que tener en un lugar clave, antes de salir de la puerta de tu casa, en el refrigerador, en tu cuarto, y que estés constantemente viéndolo, ¿no? Es una actividad que a lo mejor antes se veía como que, ay, muy lejana, pero ahora te das cuenta que realmente ese tipo de cosas te pueden alcanzar a tus metas, a tus objetivos, así que les voy a dejar dentro de mi feed la aplicación para que puedan ir a hacerlo en Canva, o les voy a dejar los ejemplos para que ustedes puedan hacer su propio vision board y hacer de este año un año, pues, magnífico, ¿no? De cumplir metas, de cumplir objetivos, hay gente que, por ejemplo, hace 12 libros al año, ¿no? Y empezamos con todo, ¿no? Y las primeras semanas de enero ya vimos gente en el gym, ya vimos gente leyendo, entonces la idea de este vision board es que puedas mantenerlo durante los 12 meses de este increíble 2023. Que lo dejes en un lugar visible y que no se nos olvide, ¿no? Exactamente. Y luego le tomas foto y lo pones en tu pantalla. Y ya, y no se te quita. Es un buen tip, vamos a esperar esas aplicaciones. Y en esta semana del año, ¿qué hay que hacer justamente, Grecia? Pues en esta semana del año, eso, seguirse reactivando con sus propósitos. Y en los mochis hay muchas actividades. De hecho, tenemos actividades por parte del IMCA, tenemos actividades por parte del Museo Bayo del Fuerte. Aquí se los estoy compartiendo. Y además, algo súper importante es que los mochis, ¿qué creen? Los desayunos ahora ya son en Manzara Rosales, ¿no? Ya estamos especializándonos en nuestro restaurante que está al ladito del Ibis, para que puedan visitarnos. En el centro, en Culiacán, vuelve el fútbol. El 17 de enero, vuelve el fútbol a Culiacán, Dorados versus Cancún FC. Así que también vayan a comprar sus boletos. Me adelanté para buscar cosas de la próxima semana. Y el 18 de enero, en Casa de Maquillo, Beto Benicio Sinfonía número 9. Así que hay mucha actividad cultural, hay muchas cosas importantes. Y algo más todavía para cerrar prácticamente este bloque, ¿qué crees? En un mes es el 14 de febrero. Ya está, ya aquí nos está parando. Totalmente de acuerdo. Así que váyanse preparando, ya tenemos nuestros paquetes de las cenas románticas, ya tenemos vinitos para las cenas románticas, y la próxima semana les voy a platicar sobre qué vino a elegir para esa cena romántica, porque parece que no, pero ya, ya estamos de la vuelta, ya estamos en febrero. No hay que esperar de última hora. Así es, amigo, pues un placer. Muchas gracias. ¿Dónde pueden interactuar más contigo, Grecia? En mis redes sociales, en Instagram, arroba Grecia Guerrero T, y también pueden buscarnos en Facebook, en Manzara.mx. Muy bien. Bueno, saludos por acá Luis Alonso Pineda. Saludos, maestro. Muchas gracias, Grecia, fuerte abrazo. Bye, bye. Edelecia Guerrero en esta mañana, en ¿Qué hay que hacer? En los noticieristas.